Las autoridades del municipio de Arauca entregaron un balance de los operativos durante el fin de semana en contra de la delincuencia que tiene azotada la comunidad araucana. Dos sujetos fueron capturados durante este fin de semana. Queremos hacer entrega de un balance de las actividades que se han realizado durante el fin de semana. Decirles que en los últimos días, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, con el apoyo importante de Migración Colombia y el acompañamiento de la Administración Municipal, han desplegado una serie de actividades especiales con el fin de contrarrestar la inseguridad y generar convivencia y seguridad ciudadana en el departamento de Arauca, y especialmente en el municipio de Arauca. Importante resaltar que durante estos días, la Fuerza Pública desplegó un dispositivo de aproximadamente 800 hombres y mujeres que hicieron presencia en todas las vías, calles y sectores estratégicos de este municipio. Los patrullajes conjuntos que se realizaron fueron por tierra, por el río Arauca y con un despliegue especial de nuestras capacidades aéreas para también pasar revista de estos dispositivos y poder también generar mejor percepción de seguridad. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que se realizaron patrullajes y registros de ciudadanos. Durante estos patrullajes y planes especiales, la Fuerza Pública realizó registros a personas, a vehículos, instaló puestos de control. Hubo una presencia importante en los ejes viales, a los ingresos y salidas del municipio, y también se hizo un especial control sobre los establecimientos abiertos al público, con el fin de prevenir el delito. Como resultado de todas estas actividades preventivas, la Fuerza Pública se permite informar que se registraron aproximadamente 900 personas, a las cuales se les verificaron sus antecedentes y anotaciones que se encuentran en los sistemas de la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación. Se realizaron un registro de aproximadamente 352 vehículos. Se pidieron aproximadamente 735 solicitudes de antecedentes y hubo una revista de aproximadamente 56 establecimientos de comercio abiertos al público. El alto oficial confirmó que durante el fin de semana se capturaron dos delincuentes que se dedicaban al hurto de motocicletas. Es importante mencionar que durante este fin de semana se dieron dos capturas en flagrancia de dos personas que momentos antes habían hurtado una motocicleta. Estas personas, se logra la captura gracias a esos dispositivos especiales que se tenían establecidos en el municipio de Arauca. Estamos tratando de establecer si estas dos personas están vinculadas a otros hurtos de motocicletas en los últimos días y fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la cual se les dictó medida de aseguramiento con detención preventiva. Estas son unas capturas bastante importantes porque en los últimos días se nos habían venido presentando una serie de hurtos a motocicletas y muy seguramente esto nos va a permitir reducir este delito y poder esclarecer otros que se han cometido en el pasado. Con los operativos realizados durante el fin de semana, se redujeron los delitos en el municipio de Arauca. Importante mencionar que todas estas actividades preventivas que desplegó la Fuerza Pública permitieron que hubiera una reducción ostensible del delito en el municipio de Arauca. En el año inmediatamente anterior, en el año 2019, se presentaron 19 hechos delictivos durante los últimos días y este fin de semana solamente se presentaron dos hechos delictivos lo que implica una reducción bastante ostensible en la criminalidad de casi el 100% en los hechos criminales. Igualmente, tenemos que decir que gracias a estas actividades preventivas no se presentaron homicidios en el municipio de Arauca que hubo una reducción significativa en el delito de hurto en todas las modalidades una reducción de aproximadamente el 50% también hubo una reducción del 50% en lesiones personales y esto nos demuestra que el trabajo en equipo aportando todas las capacidades institucionales obviamente genera mejor percepción de seguridad. Las autoridades de la capital araucana manifestaron que los operativos serán permanentes para contrarrestar a los delincuentes. Gracias por ver el vídeo. . . . .